Bueno, pues así quedó esto Cuatro días de trabajo Cuatro días, tripilincito, ¿verdad? ¿Y ya acabaste? ¿Ya nos vamos a la casa o qué? Mañana vamos a ver otra casa ¡Chinga! Mañana otra casa Esto no tiene final Ahí está ¿Qué tal quedó el bali? Mira ¿Qué tal quedó el bali? Mira ¿Qué tal quedó chingón, güey? ¿Querían hacer flecheado, güey? Sí, nada, solo cuando el airecito se va Bueno, pues así Ahí quedó esto Es hora de retirarnos A descansar e irnos a la próxima casa Listo, chavos ¡Vámonos! ¡Ey, ey, ey, ey! Me quieren dejar acá arriba estos hiriondos Ahí quedó Ahí quedó Al revés Chulada Bueno, pues así quedó esto Una casa complicada Pero Bueno Con mucho detalle Mucho detalle Y ya quedó ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!